Es el Estadio Olímpico Universitario y hoy tenemos a los Pumas de la Universidad contra el líder del torneo, el Atlético de San Luis, a continuación. Ahora va a empezar a mover el balón, porque el árbitro ha hecho sonar su silbato. Así es que vámonos con los primeros 45 minutos aquí en Ciudad Universitaria. Temporada hasta el momento, esta defensa que se ha logrado consolidar. Aquí viene otra acción desde el fondo con el intento de servicio, el remate. Ahí hay un contacto sobre la marcha al momento de que venía el servicio, al grado de que el árbitro de manera inmediata está pidiendo la asistencia para Sanabria, porque alcanzó a escuchar, Rodrigo, el fuerte golpe que se termina llevando el jugador del San Luis. Sí, llegó Poncho Monroy como locomotora tratando de buscar la pelota allá arriba y se lleva a Sanabria, al área Potosina. Vean cómo salen rápidos en la marca. Son efectivos, son limpios, ganan el balón. Tocan para Murillo. Vamos a ver quién gana. Si es González o Murillo, fue González. Toma esa pausa, el juego para coordinar mejor la salida. El equipo universitario. Va a venir el toque para César Huerta. Hay dos dentro del área. El chino listo para encarar. Aquí enfrentando la marca, haciendo la triangulación. Se pide un contacto. Ricardo Chávez mantenía ahí el trabajo defensivo. Kikín frente a la mirada del árbitro. Hay que decirlo que tiene una extraordinaria posición con relación a esta acción. Termina diciendo que no hay nada que señalar. Ahí, venir con el servicio hacia los compañeros. Otro balón filtrado. La oportunidad, el remate que no se puede realizar de la mejor manera. Ahí frente a la portería de Urtiaga hay un desvío. El balón se termina ahí. También platicando con él, me decía que ya estás muy cerca de tener ya ese punto de perfección. ¿Te dejó? Se abre la oportunidad aquí para el disparo y el gol de los Pumas. ¡No! El jugador del San Luis terminó haciendo contacto sobre la cara del chino Huerta. Balón atrás. Otro servicio filtrado. La posibilidad. En el fondo la defensa alcanza a contener. Ahí Natán como puede todavía. Un nuevo intento. Va a venir el intento de disparo por parte de Sanabria. Prefiere el centro retrasado. ¡Qué manera de tratar de barrerse por parte de Murillo! Que llega como flecha en el área chica. Kikín lamentablemente para su causa ya no puede hacer contacto con el balón. Tiro de esquina. Éntrale a apostar con Rushbet.mx. Se decía los laterales. Ahora es Sanabria que se da el tiempo de agregarse. Hay una ligera porra detrás de ti por parte del San Luis Rodrigo Gándezer. Es unos 200, 300 aficionados que hicieron el viaje. Aquí está el balón. El remate de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Cata Domínguez! ¡Gol con AT&T! Estrena tu Oppo A17. Y más TikTok ilimitado. Es el segundo. En poner en orden a la gente de la barrera. Y ahora les voy a explicar de que no salten con la mano arriba porque les marca penal. Ahí en el trabajo preventivo por parte del central. Va a venir este disparo. El balón a primer palo. Iba con buena oportunidad en esa acción en donde el arquero Urtiaga termina mandando el balón hacia afuera del terreno de juego. El equipo de San Luis tiene gente rápida. Después, bueno, al final marcan fuera de lugar. Un poquito ansioso Bonatini, ¿no? Y bueno, pues ahí está en la lateral. Izquierda toca en el balón de esta manera con Caicedo. Y Caicedo ya encontró por acá. Compañero, ven el recorte. El centro. Ahí está el chino con el recentro. El remate que no llega. Penalty, dice el árbitro. Penalty. Penalty. Parecía que iba a venir el remate. Hay una jugada ahí para sacar el balón. El árbitro considera que en el encontronazo hay penal. Y ahí está el Toro Fernández lesionado. También del otro lado, poco reclamo. Así que veremos qué es lo que sanciona César Arturo Ramos. Y ya la vio y decide rápido. Y dice, no, hay penal. Pumas tendrá que ir a recuperarla. Unai Bilbao para Dorado. Y luego Sanabria la puntea. Y la puntea bien. Y Klimovics la tiene por el centro Bonatini. Se mueve. Klimovics le pegó. La pelota es desviada por Julio González. El balón pegó en el anuncio. Y mucha gente gritó gol. Pero no fue así. Una buena actuación del guardameta capulqueño figura. Sanabria la oportunidad de defender y de atacar por fuera. Por el lado izquierdo Sanabria. Por arriba. Que metan fuerte. Que le peguen fuerte a la pelota por abajo. Esa es la indicación del turco. Vamos a ver. Pero pues hay un cocodrilo ahí. Hay un cocodrilo. ¿Por dónde va a pasar Raúl? Pues sí, vamos a ver. Está Tutti. Está el Toto. Y está el Drete. ¿Quién de los tres? Tutti a la barrera. Aldrete insiste. El balón se va por un lado. Pues por dónde lo va. ¿A qué le hacen caso? Vanta la vista. Espera el arribo de Güemes. Por allá está Murillo solo. Y ya lo encontró. Se mueve Sanabria para él. El balón. El charrúa llega. Mete centro peligroso. El remate. Ahí está Julio González. Estaba Villalpando anticipando de manera increíble, Kiki. Sí, increíble, ¿no? El primero Sanabria que también no se cansa. Es el otro lateral que va y viene todo el partido. Saca un centro. Tocó acá para el Toto que la bajó muy bien. Mete centro. Dinero. Gol de Pumas. ¡Gol de los Pumas! Comandante Dinero. Gol con AT&T. Estrena un Opo A-17. Más TikTok ilimitado. Los Pumas han empatado el partido. Lo estaban buscando. Lo habían peleado. Y lo encontraron en esta jugada. Con el comandante Dinero. Haciendo esa anotación. Y de esta manera llega... Pegazo. Pegazo. Y este también está muy bueno. Y viene el centro. La pelota en el área. Pasa para el Chino. El remate se va por un lado. Pero es otro equipo el de los Pumas. Sí, a ver. Pumas despierta, ¿no? Con ese gol. Con ese latigazo que tomó mal la parada la defensiva de San Luis. En el 2006. Figura. Con Cruz Azul. Toda la vida con Cruz Azul. Toda la vida. Una carrera muy longeva. Muy parejita, ¿no? Sí. Apenas en esta llegó al San Luis. Y qué temporada están haciendo todos. Ahí está Güemes. Dorado. Qué bien salió. Va Murillo por la izquierda. Allá va el balón para él. Llegó el venezolano. Mete centro. Vitinho. Gol. Gol de San Luis. Gol. Gol del Atlético de San Luis. Vitinho Barizo. Con AT&T. Estrena un OPPO A17. Más Tik Tok ilimitado. Pues ahí está. Un equipo. Que sí. Todavía se perfilan un par de cambios. Y ya estaremos en la cancha en su momento. Viene el centro. La pelota le llegó al Chino Huerta. Chino. Gol de los Pumas. Gol. Gol de los Pumas. Con AT&T. Estrena un OPPO A17. Más Tik Tok ilimitado. El Chino Huerta la hizo. El Chino Huerta levanta al estadio. Con ese zurdazo implacable. La gente Corea. Balón retrasado. Allá viene el servicio. Remate. Gol de Pumas. Ya con la voz deshecha. Pero Pumas. Los Pumas le dieron la vuelta. El Toro Fernández. Silbatazo. Ganaron los Pumas. Ganaron los Pumas, señores. Tres goles a dos al Atlético de San Luis. Regresamos. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!